Más o menos lo que pasó contra Temperley, que queríamos conocer un poco tu opinión. Yo te quiero preguntar por el partido de Temperley y este, ¿por qué pensás que bajó tanto el nivel futbolístico de River? Hoy prácticamente no patió al arco, algo que es curioso en un equipo de River. Sí, es cierto, hoy no patíamos al arco. Dije antes que me cuesta recordar pasajes buenos a lo largo de los 90 minutos. El otro día, repito que no es justificación, le ganamos el sábado a Belgrano, el domingo estábamos entrenando, afrontamos la Copa Argentina con la responsabilidad que se merece esta institución. Vieron en cancha, salvo Day Martínez que venía sin jugar porque Pablo no llegó, la gran mayoría de los jugadores que venían jugando, o sea, no subestimamos la Copa. No pudimos cerrar el partido. En Temperley, bueno, conocía la historia después del empate, ¿no? Y hoy nos costó, nos costó muchísimo el partido. Pocas veces hemos jugado como hoy, donde no hemos juntado asociaciones, que es algo que nos caracteriza, ser dominante a través de la posición. Por el momento creo que lo luchamos, fue partido muy cortado, golpeado de ambas partes. Y, bueno, Guzmán creo que hizo un golazo y no pudimos revertir esa situación. Así que hay cosas que la hemos hablado de puertas adentro, que van a quedar ahí en el análisis. Lo he hablado con los jugadores, incluso también con los dirigentes. Estamos acá para ser responsables, para doblegar esfuerzos, empezando incluso por mañana de volver a entrenar.